En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada reforma educativa para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país. Amigos y amigas, el presidente López Obrador manda un saludo a todos los maestros de México. Hay que recordar que en su campaña de 2018 prometió echar abajo esa reforma educativa de Peña Nieto que fue aprobada con moches dados a los diputados de Acción Nacional y del PRI. ¿Cuál era el plan perverso de estos señores? Privatizar la educación. Y por eso le echaron la culpa a los maestros que decían que eran incapaces de dar buena educación para que ahora pronto decían que no servían. Amigos y amigas pisotearon a los maestros, haciendo creer al pueblo de México que los maestros tenían la culpa de que no había buena educación porque no servían. Amigos y amigas, desgraciadamente el pueblo de México lo estaba creyendo y ese no era el problema. El problema era descalificarlos para poder privatizar la educación y por eso avalaron esta reforma. Vamos a ir al video del día que se aprobó la... que se echó abajo la reforma educativa con el presidente López Obrador y después vamos a ir al mensaje que dio el presidente hacia los maestros. Amigos de las redes sociales, muy buenos días. Nos encontramos todavía en el Palacio Legislativo, prácticamente haciendo las 4.59 y acabamos de votar las leyes reglamentarias en materia de la reforma educativa y bueno, tuvimos un largo debate con el PAN, el PRI, el MC y el PRD. Bueno, que no aceptan que esta gran mayoría que hoy está en San Lázaro es la que gobierna a favor del pueblo. Felicitamos a los maestros y a las maestras que resistieron los embates del neoliberalismo y sobre todo vamos a ponderar sobre todas las cosas que nuestros niños y nuestras niñas de México tengan mejores oportunidades con esta nueva reforma educativa. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos la jugamos con los maestros y bueno, es importante informarles que a partir del día de hoy queda esta reforma ya aprobada y para su debida publicación con las leyes secundarias. Mi reconocimiento a todas las maestras y los maestros de nuestro país les mando un abrazo y sobre todo un reconocimiento a los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Un abrazo para todos y muy buenos días ahorita siendo las 5 de la mañana. Así es amigos y amigas, promesa cumplida por el presidente López Obrador la cual dio cumplimiento, la coalición Juntos Haremos Historia que está apoyando al presidente López Obrador. Hay que recordar que los maestros son pilares de esta cuarta transformación amigos y amigas. Hoy hay que votar por la Cámara de Diputados en estas elecciones 2021 porque hay que recordar que el PRI y el PAN quieren quitar las reformas que ha hecho el presidente López Obrador teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados. Y no dudo amigos y amigas que quieran echar abajo nuevamente la reforma del presidente López Obrador. Así que aguas maestros, todos hay que estar apoyando al presidente este 6 de junio en las urnas. Votar por la Cámara de Diputados, por los diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista. Amigos y amigas, vamos a ir al mensaje que dio el presidente a los maestros de México. Estoy en San Blas, en este puerto histórico en donde arribaban y salían naves desde el tiempo de la colonia. venían de Asia las embarcaciones. También este puerto fue famoso porque aquí embarcaban a los presos que iban a pagar su sentencia a las Islas Marías. Es lo más cerca a las tres islas. La isla madre llega a prisión. Aquí embarcaron a José de Revueltas. Ese gran escritor. Y aquí se inspira para escribir una parte de su novela, Los muros de agua. Bueno, estoy aquí porque estamos supervisando los trabajos de fomento al turismo de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Pero hoy 15 de mayo es el Día del Maestro y no podemos olvidarlo. Quiero enviar un saludo fraterno, cariñoso, a todas las maestras y los maestros de México en su día. Ellos son parte fundamental de la vida pública de nuestro país. ¿Quién no recuerda a sus maestras, a sus maestros? Lo que somos en buena medida depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas. Las maestras, los maestros. Por eso, el compromiso de no maltratarlos. En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada reforma educativa para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país. Como si ellos fuesen los responsables del que no se avance en materia educativa en nuestro país. Como debería de ser. No avanzamos porque estaban abandonadas las escuelas. No se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes. Ahora es distinto. Se están reparando las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Se están mejorando los contenidos educativos. Se están entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres. Y lo que considero más importante, sobre todo en este día, se respeta la dignidad de las maestras y de los maestros. Valoramos mucho lo que hacen las maestras, los maestros de nuestro país. Que viva el Magisterio Nacional. Un abrazo fraterno, cariñoso a las maestras, a los maestros de México. Así es, amigos y amigas. Promesa cumplida por parte del presidente y de los diputados. Juntos haremos historia. Una promesa que hoy ya está cumplida como muchas. Hay que recordar que la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, abiertamente dicen que quieren llegar nuevamente al poder para echar abajo las reformas que ha hecho el presidente López Obrador. Y entre ellas está la reforma que echó abajo el presidente de Pemex. La reforma de la Comisión Federal que echó abajo el presidente. La reforma de los maestros de la reforma educativa que hoy, en el año 2019, el 20 de septiembre, los diputados de Juntos Haremos Historia, echaron abajo esa reforma de Peña Nieto que fue aprobada con moches que le dieron a los diputados de Acción Nacional y al PRI. Hoy abiertamente han dicho que quieren llegar al poder, quieren quitarle la Cámara a diputados, para echar abajo las reformas que ha hecho el presidente. Por eso yo les digo, pueblo de México, principalmente maestros, vamos a apoyar al presidente López Obrador este 6 de junio, votando por todos los diputados federales del PRI, del PT y del Verde Ecologista. Porque estos señores, no lo dudo tantito, que quisieran echar nuevamente abajo la reforma que ha hecho el presidente a la educación. Son tan cínicos, sinvergüenzas, que tienen intereses con los empresarios. Es más, ellos mismos, todos sabemos que tienen empresas, tienen escuelas privadas, y no dudo tantito que quieran, que traten de privatizar nuevamente la educación. Amigos y amigas, no se te olvide todo lo que te estoy diciendo, no eches en saco roto todo este video que estás viendo, y vamos, este es el 6 de junio, con Juntos Haremos Historia. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!